Vamos a hacer nuestra adoración en familia y vamos a hablar de un tema que seguro que os va a interesar muchísimo, las redes sociales. Esta reunión con la familia al completo y a veces amigos es uno de los momentos más importantes de la semana para los testigos de Jehová. Venga, por ejemplo, Noemi. Y entonces tendrá razones para alegrarse por lo que él mismo ha hecho. Un testigo de Jehová es una persona que lee la Biblia, la aplica en su vida, piensa que tiene algo que decirle para cada aspecto del vivir diario. Nos gusta dedicar todas las semanas, un ratito, para estar juntos en familia hablando de la Biblia. Los principios bíblicos son prácticos para prácticamente cualquier situación de la vida. A nosotros nos gusta leer la Biblia todos los días, nos esforzamos por hacerlo. Y lo que dice la Biblia lo aplican a toda su vida, porque no decimos mentiras. Nos esforzamos siempre por ser honrados en todo lo que hacemos, ya sea en el trabajo o en la familia. Nos cuentan que la Biblia siempre va con ellos. Tenemos una aplicación, tenemos la Biblia, por si te vas de viaje o cualquier cosa, por no llevar ahí la Biblia en mano, llevar el teléfono móvil y enseñárselo desde ahí. La consulto bastante, tenemos una cosa que se llama texto del día, que es un consejo que nos da para el día. Si estoy pasando algún momento malo o algún momento difícil, si la leo me ayuda a seguir. Julia y Noemí se bautizaron con 15 y 10 años. Porque es una decisión que tomas tú mismo y que nadie puede obligarte a tomarla, porque al fin y al cabo no es algo que afecta a las otras personas, es algo que solo te afecta a ti. Yo con 10, que eso es bastante pronto. Mis padres de hecho me decían que era muy joven, no querían que me bautizara, pero yo insistí. Al estudiar la Biblia te das cuenta de lo maravillosa que es y yo quería dedicar mi vida. Noemí ha quedado con Raquel. Realizan visitas de casa en casa. Esta es la imagen que desde fuera tenemos los que no conocemos esta religión. Mire, mi nombre es Raquel y ella es Noemí. ¿Y usted? Cuando pasamos por problemas o adversidades en la vida, a muchas personas les ayuda mucho pensar en el futuro, pensar en vivir para siempre. Se nos conoce por visitar a las personas en sus hogares, a veces nos ven por las calles, con carritos. ¿Y por qué? Pues porque Jesús mandó a hacer esto a sus discípulos. Dijo que estas buenas noticias se tenían que predicar o hablar por toda la tierra. Nos hace muy felices sentirnos que podemos ayudar en esto. Y también, claro, es una prueba de amor a nuestro Dios Jehová, ¿no? Los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. ¿Has visto cómo dice la Biblia que será la vida en el futuro? Me gusta, por ejemplo, predicar a mis compañeros de clase de manera informal, entre clase y clase, sobre algún tema que a lo mejor les puede preocupar. A mí, en un momento, me ha dado todo bastante bien. Y a ver, les ha gustado lo que les he enseñado. Más tarde, la familia se dirige al Salón del Reino, donde se reúnen dos veces por semana. Para nosotros es importante venir elegantes, puesto que estamos adorando a Dios y para nosotros es lo más importante de nuestra vida. Y como siempre, vamos a tener una reunión de entre semana animadora y fortalecedora. Ferrán es uno de los ancianos de la congregación. Son considerados los maestros. Se supone que el anciano tiene una capacidad, un conocimiento de la Biblia que le permite dar buenos consejos, ayudar a otros a aplicar los consejos bíblicos. ¿Todo el mundo desea ser sabio? Por un lado, es nuestra manera de adorar a Dios. Pero además, como habéis visto, las reuniones son muy prácticas. Aquí aprendemos de la Biblia, lo que nos dice, cómo la podemos poner en práctica, cómo nos ayuda. Y además, podemos relacionarnos con nuestros compañeros y podemos animarnos unos a otros. Las celebraciones son iguales en todo el mundo. Invitan a gente de fuera. Hoy, entre ellos, hay 18 ucranianos. Porque toda adoración aquí en Salón del Reino, lo mismo, todo mismo, solo cambio el idioma. Y esto me ayuda mucho. Y cariño de mis hermanas y hermanas también. Y yo también tenía situaciones muy difíciles en Ucrania cuando empezó la guerra. Con entusiasmo vamos proclamando. ¿Qué importancia tiene la fe en su vida? Es verdad que tenemos vidas normales. Trabajamos, compramos, vivimos, nos divertimos. Pero para nosotros lo primero y fundamental es nuestro servicio a Dios. Es lo más importante de nuestra vida. Sus enseñanzas son maravillosas, dan curación a la humanidad.